El transporte gratuito para los inválidos, para donde quisieran ir, para que se acudieran y se juegan a donde quisieran acudir los lugares. Me parecería bien para todos nosotros los compañeros que no podemos caminar y que ojalá que se haga el proyecto. Gracias por todo esto, porque sí es una gran ayuda para toda la persona descapacitada. Chiste es ayudarlos, porque tienen una discapacidad, que tienen que vivir con ella y estaría bien que los ayudaran. Estaría bien para que lleguen a sus hogares, que no caminen tanto y todo eso. Pues está bien que pongan el servicio para las personas que no pueden pagar el transporte, que lo lleven, que es gratuito. Yo pienso que para la gente descapacitada, últimamente nos han echado a un lado por los discapacitados. No sé qué traigan contra nosotros, pero esta proposición que están haciendo a mí se me hace formidable. Y yo pienso que, no sé ahorita a quién lo esté poniendo, pero el que lo esté poniendo yo pienso que es un apoyo para nosotros. Gracias. 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 Esta es la realidad de muchas personas. A sus años, lo que hacen por transportarse. A veces raya en lo inhumano. Para nosotros subir a un autobús es tal vez un pequeño paso. Pero para ellos, para las personas con discapacidad... ...es una gran dificultad. Por ello, Promover les ofrece un servicio digno. Eficiente. Gratuito. En una ruta corta, pero generosa. Centro Hospital General. Esta organización nace debido a las necesidades que tienen las personas discapacitadas para transportarse. En Tijuana tenemos un gran rezago dentro del tema de la discapacidad... ...y el transporte público es uno de los sectores donde requieren mucho apoyo... ...por parte, tanto del gobierno, como por parte de los compañeros del transporte que son los choferes. Lo que estoy muy feliz con ellos, ya tengo un rato viniendo, ¿verdad, amigo? Estoy muy feliz, oigan. Qué bueno. A veces no podemos transportarnos porque no hay dinero o porque no podemos morir nada. Sí, sí, sí. ¿Y usted cómo lo usa? ¿A dónde lo lleva? Me lleva aquí al centro. Ajá, ok. ¿Y de ahí? De ahí ya tomo un taxi a mi colonia. Su casa. Muy, muy servicial, ¿verdad? Mucho. Muy bueno. ¿Y si no existiera este transporte? Pues ya. Más de cuatro, yo creo que ya no existiéramos. Pues me siento muy contento, muy alegre poder seguir sirviendo a esa gente que tanto lo necesita. Gracias a Miguel Pérez Torres que sacó este programa y pues esperemos que Dios, cuando se acuerde de uno, ya da las puertas. Soy voluntaria en el departamento de administración, pero igualmente nos damos cuenta de todo lo que se vive en la ciudad. Y pues para promover es una satisfacción muy grande haber creado esta ruta de la salud, ¿verdad? Que es para apoyar a personas discapacitadas, adultos mayores, personas embarazadas de bajos recursos que no tienen la posibilidad de poder pagar un costo de transporte. Tenemos dos camioncitos operando y tenemos diez choferes voluntarios, los cuales ellos de manera muy amorosa a esta causa se suman al proyecto. Los camiones están, además que nos cobran mucho, no nos quieren subir. Entonces cuando el camión nos levantan porque tienen sillas de ruedas, porque los miran muy, digamos, la persona es muy grande y no, el material es mucho para subir. ¿Cómo lo usa usted? ¿Hacia dónde lo lleva? Aquí al centro. Al centro. ¿Y vio usted a consulta? Sí, al centro. El niño viene a consulta. ¿Cómo se llama el pequeño? Gabrielito. Hola Gabrielito. ¿Cómo estás? Fíjese que es muy satisfactorio que al bajarse la persona te dé las gracias, que te diga, sabes qué, que te vaya muy bien, gracias por el servicio. Es, es, yo creo que no hay un pago. La misión de promover es seguir creciendo. Abrir el corazón para los que están ahí esperando. Abrir el corazón para los que están ahí esperando. El transporte público, les den las atenciones necesarias a los pasajeros con capacidades diferentes. La necesidad que tienen los despapacitados, que en muchas ocasiones ocupan la ayuda del chofer. Pues el trabajo que Promover está llevando a cabo es continuar con una campaña permanente donde todos los transportistas deben de hacer esta sensibilización hacia estas personas para que ellos puedan tener la confianza de que el transporte público. Subimos personas con maletas, subimos personas adultas, subimos personas embarazadas, subimos personas que en muchos casos traen una serie de redes. Trata de crear conciencia entre los choferes para que dejen un asiento preferencial a los discapacitados en la parte de las personas. Las personas con discapacidad son nuestra gente. Nosotros les servimos con eficiencia, con aprecio y con dignidad. Te invitamos a que abras tus ojos, a que abras tu corazón, para que tú también los puedas ver. Cada vez somos más. ¡Un reclamador!